El medicamento Hola, hoy hablaremos sobre este medicamento, sobre cuáles son sus efectos secundarios, las precauciones que se deben tener durante el uso del medicamento. Quédate, bienvenido. Para que sirve. Está indicado en el tratamiento de la tos, tos de cualquier etiología, usado en el tratamiento de tos improductiva, tos irritativa, tratamiento de tos nerviosa en adultos. Este medicamento se usa en la tos sin importar su origen, trata la tos en presencia de insuficiencia respiratoria o en presencia de broncoespasmos, usado para tratar la tos en laringitis, faringitis, tos en traqueitis aguda o crónica, este medicamento no provoca depresión del sistema nervioso central. Este fármaco solo se indica para tratar los síntomas, y no es aconsejable utilizarlo durante más de 7 días. Si los síntomas se empeoran, hable con su médico. Algo importante es dialogar con tu médico sobre las precauciones durante el uso de este medicamento. Veámoslo. Dígale a su doctor si es alérgico, si está usando otro medicamento, si ha tenido antecedentes de enfermedad renal o antecedentes de enfermedad hepática, si es persona de edad avanzada, se debe tener precaución en pacientes con úlcera o diabetes mellitus. Debe saber que durante el uso del medicamento se pueden presentar algunas reacciones adversas o efectos secundarios. Durante el uso se pueden presentar reacciones alérgicas, al igual que náuseas o vómito.